Música Música Y aunque cambie de piel, siempre guardo algo Y aunque cambie de piel, siempre guardo algo Y aunque cambie de piel, siempre guardo algo Si por qué me veo, te veo, te veo Y si tienes algo de mi Si por qué me veo, te veo, te veo Soy como la izquierda, mi ruido, mi ruido, me entiendo Quiero que se sientan en su oído En la ventana, en la vida, mi ruido En la ventana, en la vida, mi ruido, me entiendo En la ventana, en la vida, mi ruido, me entiendo